Tiche, si quieres, coge de tu elatí y me cojo ya la AMG. Están entrando por detrás, ¿eh? Tienen... Vale, vale, tengo gente, tengo gente. No, vale, cuando te matas. Hay gente en el frontal. Necesito ayuda aquí y posible munición. Vale, que coincidencia en mi ping. Necesito apoyo en la parte frontal. Vienen por el río, Keko. Vale. Uno batido. Lo tengo muy cerca, ¿eh? Tiche. ¿Puedo marcarlo? Dime. Ok, ok, voy. Deja una caja por aquí, más o menos. Por la marca de moveos. Están tirando un airhead, ¿eh? ¿Dónde? Por mi ping. Fíjate cómo cae. ¿Por tu ping? Sí, sí, mira el cielo, mira el cielo. Por ahí, en esas casetas. Y ahora mismo, a la derecha del humo que hay... Por aquí está. Ha tirado bombardeo, ha hecho el truco del ambendruco. ¿Dónde el bombardeo hay un airhead? Sí. El bombardeo cubre 50 metros. No lo veo ahora, tío. Con el bombardeo me he despistado. Aquí. Ah, vale, está bien. No tiene nada, ¿la has visto? Dos abatidos ahí a la... Ahí hay uno. Ver dónde te he dicho. Vamos, a hacer allí un garrison. En retabón. Tengo gente aquí. Necesito apoyo. Están entrando por detrás. Me van a cazar, ¿eh? Los tengo pegadísimos, tío. No menos. Vale, parece que el frontal lo hemos pillado nosotros. Queco, va hacia ti algo. Te lo he marcado. Queco, ¿qué hay? Por detrás. Entran por detrás. Vale, voy a posicionar. Vale, el que está matado está fuera. ¿Has visto alguno más, por casualidad? No, el que he visto lo he cargado. Es el que no lo he oído, pero no. Sí, el que necesita apoyo. Están capturando, ¿eh? No, estamos defendiendo. Necesito apoyo porque en el frontal me va a entrar gente ya. Vale, voy llegando a Hacho. Y detrás no he visto nada. Vale, me he cargado el que me ha obstajo. Me vuelvo a mi posición. Vale, el frontal parece que el norte es limpio. Ahora que a ver... Vale, vale. Pues nada, queco, márcame... Vienen por aquí, vienen por aquí. Los estoy marcando todos. Por esta posición. Voy para allá. Sur. Estoy en posición. Si cruzan por aquí, les daría con la MG. Mierda. Vale, tengo gente, tengo gente. Gente aquí. Joder, tío. Es que... Hostia, Tiche, pues me vienes bien para ayudarme. 48 metros, tío. Me has puesto ese pin. Para caídas en el video. Ese tío está muerto. Del pin que he puesto está muerto. Gente por aquí. Veo a Lopi. Vale. Lopi aquí. Recargando. Abatido dos. Voy corriendo a Lopi. Te cubro, Tiche. Hay gente, eh. Va un semiruga nuestro. Sí, los oigo, los oigo. Lopi destruido. Bueno. Ha salido uno fuera. Hay que revisar por aquí. Veo gente. Otro muerto. Limpio ahí. Vale, nuestro frontal norte. Camión de tropas aquí, eh. Nuestro, nuestro, Tiche. Nos están tirando bengalas frontal. Porque desde la espalda, desde la espalda. Desde mi espalda. ¿Cómo llevas la caja, Tiche? Creo que está a la mitad. Keko, Keko. Puente, puente norte. Tiene seis. Hay una brecha enorme. Que ataque de frente. Vale, Keko, Keko. Márcame Garry ahí. Tirado en la caja, pero estoy bajo mucho fuego. ¿Qué huevo, Keko? En el... Ahí. Aquí en el opi. Han quitado el opi. Tiene que estar al otro lado del arbusto. Yo lo he matado. Me ha cogido recargando su huevo. Si es potra esa. ¿Me dais dos munición? Sherman, Sherman, Sherman. Dos. Un Stuart y un Sherman. Stuart y Sherman. ¿En el pin? Sí, dos. ¿Odo qué ha sido eso? Yo tengo la caja jodida ya. Dos tanques, por favor. Que alguien haga algo. Ya lo he dicho a los oficiales. A ver. Se han quedado estáticos, ¿eh? Se han quedado estáticos. Claro, pero es que nadie está haciendo nada. Hay uno ahí estático. Vamos a ver. Sherman, manda tu atea por esos tanques, tío. Bueno, están dos tanques parados aquí a 50 metros. Vamos a pegar un tiro. Sigue el antitanque, ¿no? Y viene un 76. ¿Se van a meter los tres tanques? Hay un 76 también. Se van a meter los tres tanques. Pero bueno, saca el antitanque, cojones. Tú, el ingeniero, vete a ponerle, Sacher. ¿Qué haces? Moved el puto culo que tenemos tres tanques aquí. Me cambio a... Me cambio a ingeniero. Madre mía, qué triste, tío. Esta peña, ¿eh? El caso es que yo infantería en el frontal no veo. Y veo los tres tanques ahí y nadie haciendo nada. Tiche, ¿dónde? ¿Al final de la carretera? Por el río, por el río. Vienen por el río. Voy, voy a posicionarme con la AMG. Cúbreme, ¿eh? Tío, que lo tenéis aquí delante. Vale, ¿tienes cubriendo el río, ha hecho? Sí, bueno. Voy a ver si rodeo. Voy a ver si rodeo el tanque que está por ahí. Recargando. Me disparan, no sé desde dónde. Desde la izquierda. No, derecha. Desde la derecha, desde la derecha. Me disparan a mí también. Por aquí. No los veo. A ver si el Juanecito ese hace algo. Uf, me tienen fichado. Dile a Juanecito que los ataque, que me tienen fichado, que los tiene entre él y ya. No tengo el río, ¿eh, Tiche? Pues me tienen, me tienen, me tienen fichado. Es que no, no los veo. Me disparan para la derecha, pero no sé desde dónde. Ahí me pillan por la espalda, tío. Posible, posible, opi o garni. Se acaba de atascar en el río, es el momento. No, acaba de desatascarse. No, es un mediano, es un ligero, pero. Coño, un mierda de esos que sale por responde. Ah, me han quitado el otro. Ahí voy, cuidado, tienes un tío a la derecha. Cuidado, Keko, no te muevas. Te oigo tiros ahí. No, no, me ha asomado un poquito, pero no he visto nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, me han matado hasta aquí en el río. Ya se aseguramos. Hostia, hay un ligero, ligero, ligero. Hay un tanque ligero. Estoy bien. Gente ahí, muerto. Tengo gente debajo, eh. Tengo gente debajo. Hay un Garrison ahí. Necesito apoyo yo aquí un segundo si alguien está aceptado. Mata, hay uno dentro. Ah, no, me lo he fundado, me lo he fundado. Ese humo es el que no sé desde dónde lo tiran. Pinealo Por mi pin Si, escucho Oh no, pero estos son Los escucho abajo Bueno, tengo gente, tío Me voy a poner a hacer lo mío Vale, tenemos un tanque ahí 265 metros, ¿le daré con el cañón? Lo voy girando Marque, dame otro pin otra vez Oh, marquenme lo, Keco, por favor Puta madre Que dura aquí, poco, ¿eh? Estoy haciendo daño Y cuando lleguen a la conclusión De que solo les puedo dar de un lado A ellos Tienen algo por aquí, ¿eh? ¿Tenéis un tío ahí? ¿Tenéis un tío ahí? Mira, por ahí me doy infantería a correr ¿Dónde? ¿Y a la izquierda? ¿A la izquierda? Sí, en la casa esa Ahí Ahí a la izquierda En la carretera Sí, seguramente Que esté Oh, pues aquí voy a tener problemas pronto Vienen a por el cañón Porque me he fumado A tres o cuatro Vamos Aquí hay un talmata A ver si hace algo Y mientras yo Es que estoy dando cobertura A todo lo que veo, tío Me queda poca munición, ¿eh? No, no Aguanto aquí hasta morir Intendo localizar a los americanos Por ahí lejano Para dar apoyo a Las cuadras, pero Muerto uno al lado del cañón Y vamos por detrás Por colina Se me queda el muñeco enganchado Manda de cuidado Me están tirando a cosas, ¿eh? Han pillado Bueno, a Muni no me va a hacer falta Porque aquí me van a limpiar la cabeza Voy a esa trinchera de ahí A ver si desde ahí puedo daros apoyo A iglesia Vale A ver si tardan en limpiarme Sí, pero es que no sé No sé si es una Una Geber, una M1 Yo en principio No estoy viendo ni un pavo Veo ahí un camión de suministro Vale Hostia, lo quieres a la izquierda, ha hecho Me han matado detrás tuya Ah, es que veo un OPI Veo un OPI Marca OPI Vale Vale, voy desde la izquierda Yo a por ese OPI Es que no veo el pavo que dispara, tío Vale Sí Tengo muchísimas cajas de suministro aquí Cuidado ahí, Ancho Ahí, ¿dónde es? En mi ping En mi ping Saliendo por ahí, ¿eh? ¿Es esa bengala? Vale, es nuestra Es nuestra El OPI ya no está, tiche Mira, el camión de suministro es en mi ping Sí, sí, sí Y aquí tengo más suministro Me disparan Muerto el que me disparaba Más gente dentro de la iglesia Si podéis, metes pepo dentro de la iglesia Va a tirar un bombardeo Vale, pues me quedo aquí detrás Hola, güeros Hola, car... ¿Cómo van, caballeros? Bien Por mi ping, Nacho, infantería Recargando Quita los suministros de la derecha, Klaus A tu derecha, suministro Vale, ya está Voy a ir cambiando de suministro A quitar suministro Vale, yo estoy cubriendo Eh, el matojo este Majoto Quitando suministro Mortajo Mortajo Suministro fuera Uff, pues vamos a llegar a la captura muy pegados, eh Si es que llegamos ¡Coño! La marca del tanque es actualizada, Keko No, acaba de explotar No, no me maten a mí, querido Ya, tronco Desde el río Fortalecen desde el río Vale, capturamos Keko, voy a 7 Quieren montar un Garry ahí Oh, me disparan No, no, no Es que hay un Garry sobre mi marca Desde tu izquierda me han matado, Keko No veo a nadie más, eh Bueno, hemos capturado Bien Voy a Colina a ver lo que pillo por las llanuras Tiro un airhead Pues quedan dos De tu WN-5 no se ve nada, eh Y parece que estamos haciendo pre-cap Yo creo que se llega a capturar, eh Yo entro en softcap ya Ahí, el rojo Lo bloquearon Sí, pero se toma No, no, se toma Se toma Es suficiente gente en softcap Ay, me mató uno el aliado Creo que tengo una posición Ah, pues pensé que era mejor Vale, me he cargado el camión con el que iban a poner el Garry Tienes que tener a alguien cerca Que se acabe de funar uno a mi lado, tío Ya suena Sí, sí, sí Ah, tío Opión roja Opión roja Hay uno por acá Yo creo que esa bala era una bala perdida Tengo un MG aquí Pero no pasa No, no lo veo No lo veo tampoco Vale, MG muerta A ver, tiro humitos y granadas, eh ¿Escutáis bien? Sí Ah, vale Que los cascos son de milo Cúrame En el búnker de la derecha, ha hecho Ahí, en mi ping, en mi ping No, como yo, tío Es que es increíble Lo es astro Vaya concierto de trompeta, eh Suénate, mocoso Qué buena fiebre Pues vas a empezar bien De la casa de la carretera, eh Voy a poner un OP aquí Hay un tanque Un tanque lo voló Creo que lo ha matado Creo que sí Creo que le metía en la boca ¿Para qué ha tirado un refuerzo al comandante? Ah, el alcalde, ¿de dónde? Era porque nos estábamos perdiendo antes Izquierda Ah, sí Avancemos detrás del Pantera Sí Antes de lanzar al Pepo El problema está que me van a venir Uno muerto Pero necesito que te recargue Los necesito apoyo Qué pijo Están disparando enfrente No Sí, pero no los ve Está recargado el cañón Desde el lado del OPI, tío Desde el lado del OPI vienen Ya se me han reventado la cabeza ¿Qué zona de la casa? ¿Lo saben? Nah Ve todo, eh Ve todo Yo creo que con 40 bajas Ya es para ir terminando el vídeo ¿Vas a poner el OPI ahí? Lo veo OPI rojo Te llevo un puta media hora Diciendo que hagas lo del Gary Y va, mueves el OPI y no pones el Gary Pues ahora, ni OPI ni Gary Avísale al tanque de que le viene uno de frente Avísale a la presencia que le va un tanque de frente Está aquí Un 76 Que se olvide No lo va Ah, la otra pieza